Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo bien Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hacen bien Caminar en sentido contrario A lo que es mi dedo A veces creo hoy Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí Y cortes y Henry Ortiz No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Eres mi música Mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Como este que implora Hoy regreses a mí Como este que implora No existe fórmula Para olvidarte Para olvidarte Eres mi música Mi mejor canción Sé que no hay un corazón Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí ¡Gracias! ¡Gracias!